Un día estaban mis compañeras probando el sistema de colgado de nuestro robot. Ellas estaban poniendo las piezas con un taladro. En eso llega un señor y les pregunta, ¿les ayudo o va a venir el hombre para hacerlo? Todas se quedaron perplejas, pero siguieron con su trabajo. El señor vuelve a preguntar por el hombre y una de ellas le contesta que somos un equipo de robótica femenil y que no necesitamos de un hombre para hacerlo. Pues este señor le quita el taladro a mi compañera y empieza a unir las piezas. En ese momento yo estaba checando unos proyectos. Al llegar con ellas me cuentan todo lo sucedido. Qué desagradable y qué falta de respeto es que llegue una persona y que te diga que no puedes hacer algo por ser mujer. Según un informe de las desigualdades del género en la enseñanza de STEM, publicadas por UNESCO en 2019, afirma que sólo el 30% de las mujeres que deciden estudiar una carrera universitaria eligen áreas de STEM, que por su sigla son Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Sólo el 30%. Y este porcentaje va disminuyendo según las carreras, como lo son las áreas de Tecnología, de Información y Comunicaciones, con un 3%. Ciencias Naturales, Matemáticas y Logística, con un 5%. E Ingeniería, Manufactura y Construcción, con un 5%. Como todos sabemos, la tecnología es una herramienta que nos ayuda a facilitar las actividades. Pero en la actualidad es más que eso. Es un estilo de vida. Imagina que no tuvieras una tablet o una computadora o un teléfono. ¿Cómo te comunicarías? ¿Cómo te comunicarías que tenga la misma eficiencia de estos dispositivos? Otro claro ejemplo de cómo la tecnología influye en nuestra vida diaria son los asistentes inteligentes. Oye, Alexa, ¿cuáles son los pendientes de hoy? Siri, reproduce esta canción. Google Assistant, ¿cuáles son las noticias? ¿Cómo está el clima? Ponte la alarma. Estos son algunos petitorios que hacemos y que nos ayudan a la vida diaria. Sin embargo, existe un sesgo sexista en estas tecnologías. La inteligencia artificial se refiere a los sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana a base de algoritmos y que tienen la capacidad de mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. La importancia de la inteligencia artificial es creciente, ya que su uso es esencial para múltiples actividades. Algunos ejemplos pueden ser la determinación de tratamientos médicos, toma decisiones para préstamos bancarios, clasifica solicitudes de empleo, traduce idiomas, coloca anuncios, intuye los gustos y preferencias de un usuario, puede influir en la decisión de una libertad condicional y hasta decide quién califica para un seguro, entre innumerables tareas. Según la UNESCO e Equals, la cual se dedica a promover la igualdad de género en el sector de tecnología, comenta que a pesar de la creciente influencia de esta tecnología, las mujeres conforman sólo el 12% de investigadores en este terreno. Y como ya pudimos analizar, la IA o la inteligencia artificial se asocia como la parte clave y esencial de la transformación tecnológica. Sin embargo, esta tecnología es muy precaria y muestra fallos discriminatorios. Hemos de asumir que esta tecnología no es tan objetiva y neutral como se desea. Un ejemplo es un experimento realizado en los laboratorios de Bicolabs, la cual es una empresa española con más de 400 proyectos, en donde se demostró que existen sesgos sexistas en los algoritmos de reconocimiento de imágenes. Los modelos consultados estuvieron Amazon Recognition y la inteligencia artificial de Google Imágenes. En el caso de la inteligencia artificial de Amazon, se utilizaron dos imágenes, la original y la editada. En la editada se ocupó una aplicación que se llama FaceApp, la cual hace alteraciones y transformaciones en rostros humanos altamente realistas mediante el uso de redes neuronales basadas en inteligencia artificial. Les presento el ejemplo. Como se pueden dar cuenta, la imagen original es la chica que está con el martillo en la mano. En este, la inteligencia considera que lo que tiene en la mano es un secador de cabello. Por la otra parte, está la imagen editada cortando el cabello y colocando la barba haciendo referencia a que es varón. En esta, la inteligencia no muestra ningún error. En esta, afirma que lo que tiene en la mano es un martillo. En el caso de la inteligencia artificial de Google Imágenes, la mayoría de las fotos reciben etiquetas generalizadas como girl, chica, independientemente del estilo, aspecto y de la edad. En el caso de los hombres, el sistema es más preciso y habla de profesiones y los denomina como gentleman, caballero, no chico. Algunos, la inteligencia artificial identifica objetos y los asocia con etiquetas y categorías. Algunos como Imagenet, la cual es una base de datos de información visual que es usada para la investigación de software de reconocimiento de objetos visuales. contaba con una base de datos de 21.000 categorías, pero la mayoría solo ocupan 1.000 categorías y estas corren riesgos de ser simples. Esto es un problema porque cada vez usamos más algoritmos para la toma de decisiones cruciales en nuestra vida. La literatura que estudia los errores y los sesgos en los algoritmos aún están en sus primeras etapas, pero los resultados son muy preocupantes. Otro claro ejemplo es una investigación elaborada en 2014 por Reuters, la cual es una empresa de información canadiense, en donde explicaba que la compañía de Amazon puso en marcha un sistema algorítmico donde se esperaba automatizar recursos para la contratación del personal. En esta, notaron que existía una diferencia de hombres sobre mujeres a la hora de seleccionar a los candidatos sobre todo puestos típicamente asignados como lo son desarrollador de software. Fue así en 2015 que quedó claro que el sistema tenía un sesgo machista a la hora de la selección de los solicitantes, sobre todo puestos típicamente asignados a hombres como lo son desarrollador de software. Fue ahí donde se empezó a penalizar los currículums que incluían la palabra mujer. Un ejemplo es una chica que había explicado que había sido capitana del equipo de ajedrez de mujeres. También se discriminaron a dos chicas donde se explicaba que eran egresadas de universidades de mujeres y como en ambas se incluía la palabra mujer, éste lo declinaba. Al final el proyecto se abandonó y Amazon no dio más información. de acuerdo con la entrevista elaborada por la firma Software Career Builder, cerca del 55% de los directores de recursos humanos en Estados Unidos afirman que la inteligencia artificial jugará un papel crucial en la contratación del personal en los próximos cinco años. Y aquí es donde les pregunto ¿por qué necesitamos mujeres en la inteligencia artificial? Como una vez manifestó Stephen Hawking en una sesión online de Reddit una IA o superinteligente será extremadamente eficaz utilizando sus objetivos y si estos objetivos no están alineados con los nuestros vamos a tener grandes problemas. Elizabeth McOmish quien trabaja para el Departamento de Género de la UNESCO asegura que la presencia femenina puede influir mucho en cómo las tecnologías están creadas y qué tipo de pensamiento se diseña en las aplicaciones de la inteligencia artificial. Esto es nuestro futuro. Como ya lo comentamos la inteligencia artificial juega un rol muy importante en las próximas décadas pero con lo dicho anteriormente sabemos que esta tecnología es muy precaria y todavía se muestran fallos discriminatorios. Aún estamos en el principio de la creación de un mundo donde es muy influido por la inteligencia artificial. Es momento en donde nosotros decidamos qué es lo que queremos. Un espacio donde la igualdad y la inclusión sea un creciente problema donde las disparidades de género hagan cambios socioculturales haciendo más diferentes entre las personas por su clase su género su etnicidad entre otras cosas. No lo creo. Sabemos que actualmente existen algunas iniciativas para eliminar la brecha de género especialmente en las áreas donde se desarrolla la inteligencia artificial como lo son Women in Machine Learning Women in AI Mujer Stage sin embargo no es suficiente. Esto es un llamado para todos y todas. Es hora de tener un gran debate para hablar de esto. Aún falta mucho por recorrer y es por eso que los invito a visualizar el papel de las mujeres en dichas carreras donde se hable de estos temas compartiendo inspirando apoyando a mujeres y niñas a participar en las carreras de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas. Que se les den a conocer y que demuestren que estas carreras son para todos. Soy Judit Ángeles muchísimas gracias.